Hola compas, ¿cómo están? Soy Oporteron100 y vamos rápidamente al live commentary de Call of Duty Advanced Warfare Vamos a ver a cuántos podemos matar el día de hoy, es una hermosa tarde, así es, debería estar estudiando Pero no, mejor me pongo a comentar para desestresarme y desestresarme a estudiar Vamos por ellos, vamos por ellos, aquí hay alguien enlace Ahí está, ahí está, ahí está, ya te vi, ya te vi, ya te vi Listo, muerto Vamos por ellos, vamos por ellos, vamos por ellos Quiero sacar mis rachas, quiero sacar mínimo las tres rachas que están ahí Traigo el UAV, el paquete y creo que el PEM, creo que es el PEM o Anti-Hood, yo le llamo Anti-Hood Aquí, aquí, aquí Por aquí hay alguien, por aquí hay alguien Aquí huele a chancro, aquí hay alguien Venga, venga Ahí está Ya tengo el, ya tengo el Toyota, ya tengo el Toyota Vamos por aquí en la B ¿Por dónde están? Oh, madre ¿Dónde están? No, 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 no Muérete Fuck you Qué basura Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, tranquilos Tranquilos, tranquilos, vamos bien Tranquilos 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 todos Ahí me pasó alguien, ahí me pasó alguien, sí lo vi Aquí está No No Lo sabía, adiós Uh, a ver, de una vez De una vez, de una vez Ah, aquí hay alguien, aquí hay alguien Voy a apuntar hacia la izquierda Uy, ya te vi Ya tenía bastante tiempo que no jugaba esto Tenía meses sin jugar en la B Vamos a cambiar la arma que estaba haciendo Ahí está, ahí está Esta mera Vamos a ver, vamos a ver, acá hay alguien Sí, yo aquí vi gente, aquí vi gente Aquí, aquí, aquí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Eso, eso, eso Acá, 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 acá Pero madre que Ahí está, vamos a capturar la B Vamos a exponernos de acá un poquito Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a poner el UAB Vamos a poner puntos Ay, estos tipos son unas bull screen Vamos a capturar la B ¿Qué pedo? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, la madre, güey! ¡Qué castre! Lleva por la racha Lleva por la racha Lleva faltaba uno por la racha Qué astro, qué idiosas Vamos a ponerla aquí ¡Allá arriba, allá arriba! ¡No! Está bien, está bien, está bien, está bien Paquete No se caiga mi paquete Me van a matar A ver, ¿qué es? ¡No! ¡No! ¡Y los vas a pagar! ¡La madre, güey! Mi primera vez que agarro el paquete, güey ¡Me lo roban! ¡Hasta la mierda! Vamos por acá ¡Ah, no te morites! ¡No te morites! Pues toma, ahora sí te morites Salí en infrarrojo, güey Luego pasa así que estás jugando Y salen los enemigos en infrarrojo Eso sí no sé cómo la arman ¡Muérete! ¡La madre, güey! ¡Muérete, chingao! Mira, güey Les disparas como 20 veces No se mueren los cabrones A ver Y una vez vamos a aceptar A todos los que me mandaron solicitud De esta semana Hasta ahorita pude Tener la oportunidad De agregarlos Igual les mando un saludo A todos aquellos Suscriptores que se la pasan Viendo aquí mis videos Solo para el Siloartesco Para la RoaMG Nosotras Lara Para el Cuchique Para el señor NecroShade NecroShade Saludo para ya me mataron otra vez Con Darick Pentejean También saludo para los nuevos Si eres nuevo Y estás ahí Y no vas viendo mis videos Porque te lo topaste ahí Mientras indagabas en YouTube Pues suscríbete a mi canal, ¿no? Recuerda que yo no estuvo Call of Duty generalmente Yo detesto De hecho, yo creo que detesto subir Call of Duty Yo procuro jugar algo diferente Pero bueno Que les madre Ya se va a acabar Ok, saludos para Para el ShackGamer también Saludos Ahora sí, vamos a ir con la partida Que hay alguien ¡Ajá! Sí, ok Bota, bota Y casi me mata Esta madre No llegué, güey Tengo mala suerte Que no alcanzo ni a capturar la bandera Qué asco, güey Muérete Ahí hay dos Ahí hay tres Ahí hay tres Ahí hay tres ¿Dónde están? ¡Ah! ¡No! ¡No! Pura cacota, güey De esta caca De esta caca, compa Vamos a seguir matando Ahí salgo, ahí salgo Ahí salgo, ahí salgo Ahí salgo ¡Ah! Es el helicóptero que me está pegando Miserable Muy bien Descanso Tomamos un respiro Un respiro Dalai Dalai Davai Ahí está Kalinka Malinka Kalinka Maya Vamos a respirar Hondo Y reordenemos nuestras ideas Para sacar las tres rachas que están ahí Pues a ver A ver, a ver Creo que ya salió Creo que ya me estoy adaptando a la partida Porque te vas adaptando a la partida Conforme vas jugando, ¿no? Le vas agarrando el ritmo a la partida Ahí vienen Allá, uno ¡Te mato! ¡Puño limpio! Con la mano pajera Esas cosas explotan Yo quisiera matar a alguien con esas Con esas, este Bombas, no sé qué sean Yo quisiera matar a alguien con esas bombas Nunca lo he, nunca lo he hecho Vamos a ver si lo puedo hacer ahorita ¿Verdad? Está increíble matar Estas cosas me han matado a mí Porque yo les he disparado sin creer Y explotan y te matan ¿Qué pasó? Uno Sí Me, 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 me Chela Soy el mejor La puntería, me Qué asco de puntería Ahí está, ahí está ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, temorites! Aquí hay alguien en la C Muérete ¡Ve, wey! Yo se lo tomo bastante por matar a alguien ¿Aquí pasó alguien? ¡Adiós! ¡Adiós, viejo! Gracias Voy a poner uno de estos A ver, ¿qué es esto? Mantén, cuadro para Agarrar el Warbird Vamos a agarrar el Warbird Ah, luego Luego en este juego Puedes agarrar Este, rachas que están en el juego O sea, digamos que cada 20 segundos A tu equipo le dan un Warbird O algo así No sé bien No sé bien cómo funciona Porque es una jalada Eso que hicieron ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace, wey? Esto no mata Ok Ya estoy Ya saqué las tres rachas, wey ¿Aquí hay alguien? Ah, está bien, muchachos Está bien, está bien, está bien Está bien, hijo puta Ok Vamos a cambiar la voz Para hacerla un poquito más didáctica Que show gamers Aquí el rox pack Comentando Nada No solo para el rox No solo para el rox gamer pack Va todo Muy buena onda Otra vez esta mierda Otro Warbird O sea De 30 De 30 killstreaks que hay Me toca la más basura En serio Aquí hay unidad Me lo ganan Claro Está chingando Se madre No me sorprende Vamos a tirarlo aquí Ahí está Pues ya, lárgame Ya me estoy hasta aburriendo Porque no mata Muérete Oye, pues ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya entendí Esta cosa es la que lanza los dardos Para que se vean en infrarrojos Los enemigos Ah, ya le entendí Esta cochinada, wey Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya la entendí Con razón Y yo así de que ¿Por qué no se muero? ¿Por qué no le bajo vida? Ya, ya, ya Hacían como que radares Así, pedorros Mucha granadita Que es una pelota de tenis Wey De esas pelotas que salían antes Que eran de colores, wey Que tenían lucecitas Que salían en la feria Ya le tiré un pen Porque se caguen UAB, UAB ¿Cómo están compas? ¿Cómo están? Aquí va a haber alguien Ahí hay alguien Ahí hay alguien Granada Aquí hay alguien El enemigo toma bravo No Venga, se Se murió Eh, 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 eh Mira bonito ¿A dónde? Gastivana Es Gastivana Del Battlefront Ah, ah, está bien Muerte, basura Yo digo que este juego Es bastante diferente A todos los Call of Duty Es algo Bastante interesante Es interesante Pero es castrante Por las rachas de bajas Que me parecen muy estúpidas Son muy estúpidas Estas cosas que están aquí En el nuevo Call of Duty Yo espero que en el Blacktop 3 No hayan Tantas estupideces Como esta Por ejemplo Mira lo que traigo Ahorita Mira lo que traigo En la torreta De esta arma Se calienta bien rápido O sea, no te da Ni chance De matarlo En serio Necesitas todo el cargador Para matarlo Es en serio Es en serio Y luego Ni duran tanto Mira, ya, ya fue todo Neta Que este Call of Duty Tiene las piernas rachas De los juegos Métete Métete Mira, mira, mira Van a matar ¿Dónde? ¿Dónde? Madre Ahora sí Ahora sí La capturé ¿Hay alguien? Allá están Ah, puño limpio Yo extrañaba El cuchillo Antes Madre Voy 17-10 Qué feo No, no fue una partida Fue una partida normal Madre Lánzalo Me mato Luego las pinches Granadas Nos matan Güey No, no Ven Checo Está bien Bien cagón Ahí está Ah, jajajajay Eso Victoria Padre Bueno compas Hasta aquí el video de hoy Ah, la bestia Duró bastante Duró casi como 10, 12 12 minutos Ah, la bestia Bueno, aquí está Sale mi kill Mi kill Mi kill Mi final kill Bueno compas Espero les haya gustado No olvides dejar tu like Favoritos Compartirlo Y suscribirte al canal Nos vemos Da bye, da bye No olvides dejar tu like